Yo lo que porrío es las mentiras y que solamente escuchan en un sector, no nos escuchan. Y gracias a esto, pues, a ver si no se escucharan. Pero es triste de que vivamos de una mentira. Eso es lo triste y la pena que me da. Un pueblo de 1.300 habitantes, cuando no hay nada allí. Hay dos empresas nada más. Desde la administración ya todos los papeles en OK. Pero me encuentro, porque yo soy de Cenizate, me encuentro en que el ayuntamiento plantea hacer una moratoria, un plan de ordenación del suelo. Entonces la licencia las paraliza. Entonces me encuentro con ese problema. ¿En qué consiste la ampliación? Tengo una granja de explotación de 1990 y paso a otros dos. Eso se le para ahora, eso se le... En teoría, en teoría. En teoría, sí, no. Pero al menos no tienen argumento ninguno. Ni tienen base, ni nada. Simplemente, luego es un capricho de ellos. ¿Con inversiones chayagur? ¿De cuánto? Pues a ver, en inversión aproximada. 500.000. Porque eso no sé quién siempre vale 40 o 50.000. Y luego, justamente juegas, pues, el trabajo de mi hija, que es la que la lleva, junto con un hombre que tengo, trabajando, que da trabajo a su familia. Mantiene una familia y mantiene más cosas. Claro. Pues empeñado para toda la vida. Y la arruina y tendría que mandar al paro al señor que tengo y dejarle muchas cosas. Cuando la mía, mi granja le llamó al ayuntamiento cuando yo la hice, el hotel. Porque no es lo que dicen por ahí de esa granja. Esa granja tiene calefacción radiante, lo que en mi casa no tengo. Muy bien. ¿Eh? Para que luego digan el maltrato animal, exacto. El maltrato animal. Tengo una foto de mi hija, como yo les puse, les ponía nombres. Y la borrina se llamaba Jenny. Y le gustaba hacerse los selfies. Y tengo las pruebas para hacerlas. Que mi hija es ella, Ana Belén. Que es estudiante y compagina los estudios. Con la ayuda a la familia. ¿Vale? Pero que no es así. Que estoy harto de mentiras. Y me he callado hasta ahora. Pero ya viendo. Yo tengo... Creo que tengo el apoyo de estos dos grandes señores y de los compañeros. Y no tengo miedo a nada porque yo voy con la verdad. El que va con la mentira. ¿Me entiendes? Ese sí que tiene que tener miedo. Porque algún día se descubrirá. ¡Suscríbete al canal! Gracias.